Hola botineros, Jorge Sampaoli habló en conferencia de prensa en la previa del partido con Italia. Anticipó que le dará minutos a todos los arqueros que piensan en un equipo con línea de 4 defensores y sorprendió al decir que Manuel Lanzini es para el cuerpo técnico jugador vital por su juego 1 contra 1. Recordá que mañana habrá interesantes cruces internacionales. Para seguir el minuto a minuto de todos, les recomiendo descargar la app OneFootball. El link está debajo en la descripción. El equipo lo tengo confirmado, todavía no lo he confirmado a los futbolistas, por eso por ahí la idea de no hacerlo público. Leo está en un momento de su etapa de madurez, más allá de ser lo que todos conocen. Hoy está en un momento de mucha responsabilidad de lo que él puede otorgarle al resto. Entonces yo digo que si él está bien va a terminar siendo el equipo de él. El reflejo del equipo de Argentina hoy es que el mejor del mundo logre transmitir y darle seguridad al resto para ir por el camino que tenga que ir. El gol fue un final de práctica, no tenía ninguna justificación seguir entrenando porque ese gol le dio por terminada la sesión. Yo todo lo de Higuaín en la actualidad lo veo potenciado hacia un mundial que lo va a reflejar como lo que es, uno de los mejores entrolanderos del mundo. Bueno, nosotros pensábamos que Pablo era un jugador top en la selección, porque nos lo ilusionamos con eso. Después del paso del tiempo en el desarrollo de lo que fue el proceso hasta ahora, o nosotros no pudimos ubicar a Pablo en el lugar donde tendría que jugar de acuerdo a su club, o él no se adaptó a la idea de que es totalmente diferente a la de su club, todavía le está costando ensamblarse con esto que estamos pensando nosotros. Entendimos que en el diagnóstico de la sociedad entre Icardi y en su club, Icardi y selección, había bastantes diferencias. Pero el tiempo de adaptación a la selección a lo mejor no es el corto, es el mediano, ojalá que sea el corto para nosotros para tener más dificultades a la hora de la selección. Yo no lo descarto, Mauro, yo no lo descarto. Seguro que es un jugador que me enorgullece que sea argentino. Después de la conferencia, el hermano y uno de los representantes de Vivala estalló contra los dirigentes y el periodismo. Al parecer, desde el entorno ya consideran que se quedó sin Mundial. El posible equipo de la Luis Celeste mañana sería Caballero, Bustos, Otamendi, Facio y Tagliafico, Paredes, Viglia como doble 5, Lanzini, Messi, Di María y arriba Gonzalo Higuaín. No envío la vida de nadie. Al contrario, yo estoy recontra feliz que a la gente le vaya a vivir en la vida. ¿Qué mejor? Yo cuanto mejor le vaya a la gente en la vida, más mal le van a hacer al otro. Pero estamos en una sociedad que, la verdad que, hoy está más de moda en joder al otro que en ser felices uno mismo. Es triste decirlo, pero la verdad que es así. Hoy la gente se preocupa más en joderle la vida al otro que en preocuparte en vos, ¿me entendés? ¿Sabés cómo me dijo mi mamá? Sos importante. El que pierde 5 segundos de su vida en vos, ¿por qué le importás? Preocupate el día que no se preocupen, por favor. Según reveló Taze Sports, Carlos Sánchez tendría ganas de regresar a River después de la finalización de su contrato con Monterrey, que vencerá en diciembre. Ahora, el jugador tendrá que aguardar la respuesta de la diligencia y el muñeco para concretar su regreso. Marcelo Gallardo ya tiene su equipo preparado para el amistoso ante la U de Chile del sábado a las 20. Los 11 serían Lux, Moreira, Lolo, Martínez, Cuarta y Casco, De La Cruz, Zuculín y Palacios y Rojas, y arriba Auski y Borré. Los titulares se quedarán en Buenos Aires trabajando en la parte física, y en muchos casos, con rutinas específicas para ponerse a punto. Marcos Díaz hizo declaraciones un tanto polémicas sobre Franco Armani. Hace 5 partidos que juegan un grande, y se le da más trascendencia que otros arqueros que son buenos y no tienen mucha repercusión. Y agregó, yo sueño con tener aunque sea un partido amistoso. Si me llevan de sparring, ya sería feliz. Edwin Cardona rompió el silencio tras la final perdida con River. ¿Es el dolor más grande de que estás acá? No, yo creo que es el dolor más grande que he tenido en mi vida. Y sobre la posibilidad de que el Genés adquiera su pase expresó, sueño con jugar en Europa desde pequeño, pero Boca es un grande a nivel mundial. Sería un privilegio que me compraran. A propósito de él, el colombiano no pudo terminar el entrenamiento de hoy por molestias físicas, y lo mandaron a realizarse estudios. En tanto, Carlos Tevez padece molestias en el gemelo derecho, y no practicó ayer ni hoy. Justamente, Oscar Córdoba fue lapidario con Carlos Tevez. Presta atención a sus frases. Nosotros aprendimos que las cosas las decíamos en el camerino, y no las decíamos personalmente. Salir muy fácil, la criticar a un compañero, en un momento donde hay calor, donde hay una temperatura alta, en Boca todo se modifica porque es Boca. Después de un partido saldrán a hablar mal de un compañero. Mira primero tu funcionamiento, mira primero cómo te desempeñas en el terreno de juego, y en el interior del camerino se dicen las cosas, no hacia afuera. Cobra una millonada. Es el jugador referente, es el que tiene que ser el comandante del barco. Seguramente que estoy esperando mucho más de Tevez que de cualquier otro jugador en el terreno de juego. Si fuiste siete meses de vacaciones, quien te dice que no puede estar siete meses de vacaciones más en Boca. Tevez ha sido un gran jugador para Boca, lo entiendo y es ídolo de Boca. Pero para mi profesión, una persona que dice que va a la China a tomarse siete meses de vacaciones cuando le están pagando una fortuna, me parece que no está dignificando a lo que me he dedicado toda mi vida. Oscar, ¿qué sentías cuando Armani era figura para River contra Boca, habiéndolo vos, recomendado hace un par de años para Boca? Y que estoy pintado. Los futbolistas de taller Javier Gandolfi, Ido Herrera, Carlos Quintana y Juan Ramírez comenzaron a acudir a clases para terminar el colegio secundario en una iniciativa del club que también incluye a los juveniles. Realmente muy bueno el ejemplo de la institución cordobesa. Falleció Irene Houseman, extraordinario win derecho campeón del mundo de 1978 con el seleccionado argentino y gloria de Huracán, con el que se coronó en el Metropolitano de 1973. El loco sufría de un cáncer de lengua que lo mantuvo en un muy delicado estado en los últimos meses y finalmente le quitó la vida hasta mañana a los 64 años. Si te gustó el video, dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega. No me falles.